Después de pasar días en alerta por las lluvias y que el Ministerio de Educación suspendiera clases, este lunes la mayoría de centros educativos reanudaron las labores escolares. Pues fíjese de que el regreso a clase aquí en este municipio, en esta área, nosotros somos privilegiados, digo, por la parte geográfica que Dios nos ha concedido. No hemos tenido mayores dificultades para volver a clases con los niños. Los estudiantes llegaron a tempranas horas a recibir sus clases con total normalidad y recuperando así los días que estuvieron ausentes. El regreso a clase, ustedes lo pueden determinar, bueno, el 100% de niños han venido, porque nosotros hemos verificado también la estadística y gracias a Dios, pues ya estamos de nuevo aquí en la actividad. Para los docentes, el reanudar labores es de gran beneficio, ya que se encuentran a pocos días de terminar el año lectivo 2019. Por cierto, hoy les dimos la programación ya de actividades finales, porque con estudiantes nosotros terminamos el 15 de noviembre, ¿verdad? Entonces a partir del 15 de noviembre hacia acá, ya nosotros tenemos la organización como complejo educativo, les entregamos ya una programación y totales que ya es mínimo lo que tenemos que hacer con los estudiantes. Ahora solo se espera que las lluvias terminen y de continuar que no perjudiquen en el sistema educativo para terminar el año escolar de buena manera. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias. ¡Gracias!